Desde hace más de cinco años, un proyecto de TCU y otro de extensión cultural, ambos de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la UCR, han aportado a las comunidades indígenas distintos recursos para fortalecer y revitalizar sus lenguas y tradiciones, así como materiales didácticos apropiados para la enseñanza de estos temas. No obstante, ante la cantidad de insumos creados, nació la necesidad de contar con un espacio que los resguardara. Ante esta realidad que habíamos ya visto, de que todo estaba como muy desperdigado, entonces es como darle unidad, como crear precisamente un repositorio donde todo lo que nosotros fuéramos creando junto con las comunidades tuviera lugar donde albergarse. De modo que si en algún momento incluso se desaparecen los recursos físicos, por decirlo así, las enciclopedias empresas, sabemos que están ahí de todas maneras en PDF, en versión digital. Es así como nació la Plataforma de Diversidad y Patrimonio Lingüístico de Costa Rica, conocida como DIPALICORI. Se trata de un repositorio con una gran variedad de libros, diccionarios, cancioneros, fotografías, videos y otros archivos en las distintas lenguas habladas en el territorio costarricense que se pueden ver y descargar de manera gratuita. También nos servía para crear versiones de los materiales con audio, que eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces vos con una enciclopedia que tiene todo escrito pero la gente no sabe cómo se pronuncia, cómo suena? Entonces, DIPALICORI nos permitía también tenerlos ahí albergados. Este sitio opera desde el 2014 e inicialmente fue confeccionado por estudiantes de informática y diseño gráfico. Desde entonces, es alimentado constantemente con los recursos que crean alumnos y docentes que participan en los proyectos de acción social y fuera de estos. Con DIPALICORI, muchos de estos materiales han podido llegar a más comunidades indígenas en varios sectores del país. La idea es que si alguien de Ebrorán quiere tener acceso a los recursos que se han creado, sepa que ahí están, se puede meter, puede aprovechar esos recursos, sea la maestra de lengua, sea el maestro de cultura, sean los niños o los jóvenes o los adultos, quien quiera saber que ahí están los recursos. El coordinador del proyecto asegura que la plataforma es para todo el público, especialmente para los interesados en aprender más sobre cultura, lenguas y tradiciones orales de los distintos pueblos. Para ingresar al sitio, solo debe ir a dipalicori.ucr.ac.cr. Todos los materiales pueden utilizarse siempre y cuando se respete y se consigne la autoría.